Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a mi canal Catilora, su canal diferente Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal con el botoncito que dice suscribirse Y que después le des a la campanita para que Youtube te notifique cada que suba un nuevo video y no te pierdas de nada También puedes seguirme en mis redes sociales que están todas aquí en la caja de descripción Simplemente despliega y ahí los encontrarás Comparte este video y este canal con todos tus amigos, así esta comunidad sigue haciéndose cada día más grande Y podemos conversar en los comentarios que me dejarán aquí debajo al final del video Tenemos decoración de uñas En esta ocasión vamos a empezar con este color negro Y las uñas van a quedar así Como siempre les explico, yo lo que hago es dar una capa de base, curo en lámpara Una capa de esmalte, curo en lámpara, segunda capa de esmalte y curado en lámpara para llegar a este resultado Siempre lo hago por 60 segundos porque es un esmalte muy pigmentado y necesita los 60 segundos para curarse correctamente Vamos a estar utilizando top coat, painting Mi torre de pigmentos neón No los voy a usar todos, solo algunos de los colores No se entusiasmen, no los voy a poner todos En esta ocasión vamos a empezar un poco diferente Porque lo primero que voy a hacer es usualmente el último paso Aplicar top coat, pero para esta ocasión es necesario Voy a estar aplicando una capa de top coat en todas las uñas Aplicar top coat, pero para esta ocasión es necesario Y ahora voy a llevar a curar a lámpara Ahora voy a empezar a hacer los diseños en las uñas Y por eso es que voy a estar utilizando el painting En esta ocasión lo que voy a estar utilizando es painting blanco Y voy a estar utilizando estos Estos dos brochitos, estos dos pinceles para mi diseño Primero hago una línea con el liner Y después con este otro voy tomando poco a poco Y voy a hacer liñitas muy rápidas, pero cortas Y con una inclinación hacia abajo Y con una inclinación hacia abajo En estas dos voy a cambiar el sentido de la curva Estas le dan hacia el centro Estas las llevo hacia el otro lado ¡Muchas gracias! Sí, esta brochita está media desplumada, está con los pelitos muy abiertos, está perfecto. Justamente lo que estamos buscando para que marque bien esas linitas, esas marquitas, funciona mucho mejor. Gracias por ver el video. Voy a llevar a la par por 30 segundos, y ahora le toca el turno a dos minutos, con una brochita voy a ir tomando cada pigmento, y lo voy a aplicar en toquecitos sobre el diseño. ¡Gracias! 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 Con una brochita suelta vamos a retirar todo el polvo excedente. Y ahora lo vamos a sellar con top coat. Vean que al aplicar toco al comienzo y hacer después el diseño, evitamos tener una capa de división en toda la uña, y solo la tiene el diseño de painting, y ahí es en el único lugar donde se va a adherir el pigmento. Bueno, estos pigmentos solo se adhieren a las capas de inmisión, que al contacto, si no saben exactamente qué es, es una capa que al contacto con tu dedo se siente como pegajoso. Voy a llevar a la lámpara por 60 segundos para el último curado, y ahora les muestro cómo queda. ¡Gracias! 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 Brillan un montón, así es que si van a una fiesta donde no haya luces negras Sus manos no van a pasar desapercibidas porque van a brillar Totalmente que brillen para ustedes Así es como reaccionan con luz led con luz negra Brillan inmediatamente Si este vídeo te gustó, como siempre te digo, deja tu like aquí debajo Tu comentario, si esperaste hasta este momento, ahora dale al botoncito que dice suscribirse Y recuerda darle también a la campanita de notificaciones Compartan con todos tus amigos Yo los veo en un próximo vídeo con más propuestas para todos ustedes en este su canal diferente Y por ahora, ¡Adiós! 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 ¡Adiós!